Son la plaga, en el futuro lo juro te venderán el aire, piensa, si hoy te venden el agua ellos son la plaga, son la plaga, ellos son Babilón. Ellos son la plaga, en el futuro lo juro te venderán el aire, piensa, si hoy te venden el agua ellos son la plaga, son la plaga, ellos son Babilón. Son culpables del calentamiento global, erradicación forestal, contaminación ambiental, se adueñaron del agua y lo llamaron transnacional. En muchos casos son corruptos en comuna, te traen agua por conductos de mi laguna, de mi tierra, de mi sierra, de mi puna. No es que sea cítico, pasa los puestos, cada político tiene repuestos hasta para respirar, quieren cobrarnos impuestos, alucina estos en el futuro. Te van a decir así, respira seguro, su eslogan será respira aire puro, reconocí la explotación contra su propia población rodeada de humo. Te enseñan a consumir, pero no a las causas del consumo, ellos son la plaga, en el futuro lo juro te venderán el aire, piensa, si hoy te venden el agua ellos son la plaga, son la plaga, ellos son. La gente dice Babilón, ellos son Babilón, ellos son Babilón, ellos son Babilón, ellos son Babilón. Babilón, ellos son NN aquí, hablándoles algo de la canción. Gracias a NN, Hip Hop, eso es Perú, Lima viene de allá, Hip Hop latinoamericano. Así que bueno, así despedimos este espacio, muchísimas gracias. Alba Ciudad te lo aseguro que pondrá tu música. Gracias. Así que bueno, despedimos por este momentico, en breve regresamos con más, vamos al corte, me dicen por acá. Ah, vamos con música a los estudios. Y en breve regresamos con más con esta transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2015, desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, Unearte y Plaza Los Museos.